¡Basta de boludeces! ¡Vamos a hacer a Tierly en serio! A ver, ¿qué tenemos? ¿Favoritas? ¿Buenas? ¿Meh? ¿No me gustan y no las probé? Lo que pasa es que yo no veo. ¿Qué es esto? ¿Un tostado? Vamos con la siguiente, la picada. ¿De las favoritas? Sí. Pero ya, si en Argentina estás comiendo una picada, sos de la realeza. ¿Cómo que las categorías? Ah, ¿yo puedo editar lo que dice ahí? ¿Puedo editar esto? Bueno, igual, va. Me gusta así. La picada de las favoritas. ¿O no? Es de la clase alta comer una picada en Argentina. Clase alta, pero es de nuestras favoritas. Los ravioles, uuuh. Es bueno, pero no es de mi favorito comer ravioles. Es bueno. ¿Ustedes qué opinan? Es bueno. Cuando hace frío. ¿Es verdad? Lo mismo. Messi. A ver, este ravioles. Esas que son empanadas. Uy, unas empanaditas. Ay, yo pondría todo bueno. Depende mucho relleno. Uy, muzarella. Que se deshaga así. Muzarella y jamón. ¿Favorito de una? A mí, buenas. Pastel de papa, bueno. ¿No? Sí. Creo que no hay nada que no haya probado. Bueno. El pastel de papa, bueno. No es favorito, pero tampoco es feo. Ah, ok. En la misma cosa, más adelante pongo algo que más me gusta. Esto es así, creo. No, así está bien. Medialunas, favorito. Sí, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso, en las medialunas. Unas medialuncitas de jamón y queso. Favorito. ¿Y esto qué es? Ay, no llego a ver. Tarta de ricota, creo, ¿no? ¿Tarta de ricota? Ay, no, no entiendo. Bueno, vamos a poner este que lo dejamos acá medio solito. El sándwiché. Meh. Está bien, ¿no? O bueno. No, meh. Y lo siguiente, la tarta de ricota. Está muy buena la tarta de ricota. Buena, buena. Pero no sé si está a la altura de una empanada. No, sí, está a la altura. Sí, sí, está muy a la altura de la empanada. Y esta tarta, sí, también. No, meh. O sea, esa es el bizcochuelo común, digamos. ¿Bola de fraile? Buen. O sea. Bien. Meh. Uh, lasaña. Meh. ¿Qué opinan de las bolas de fraile? Torrentinos de cuatro quesos. Uy, qué rico. Meh, meh, meh. Meh. Es gracioso. Meh. Meh. Alfajorcitos. Meh. O sea, son cosas que me gustan, pero no están a la altura de esto, ¿entendés? De todo esto. No, los ravioles los voy a bajar. Porque subiría a ponerle la lasaña. El churro favorito. Me di cuenta que me gustan las chicas. ¿Les conté? Me gustan las chicas, sí. Porque las grandes duelen. Sigamos. Sushi. Bueno, bueno, bueno. Muy bueno. Uy, el panqueque. Bueno, bueno, bueno. Chao, esto se va a lo último. Esto también. Panqueque primero. Alan, ¿terminaste de escuchar? Estamos hablando de comida, claro. No. Me gustan las empanadas chiquitas porque las grandes me hacen roler. Basta, chicos. Bueno. ¿Qué es esto? Polenta. Meh. Me gusta, pero no es un panqueque, digamos. ¿Qué es esto? Algo de jamón y queso. Bueno, ¿y esto? Uh, estofado. Muy bueno. O sea, meh. Pero no sé. Buah, no sé. ¡Ah! Ah, sorrentinos son. No, esos no son sorrentinos. Papas fritas, favorito. Estamos todos de acuerdo en eso, sí. ¿Y esto? ¿Qué es esto? No sé. Hamburguesa, favorito. Vamos a poner los favoritos. Tamales, no lo probé. ¿Ustedes prueban tamales? Es muy del norte, ¿no? Ah, chipa. Hola, Emanuel. ¿Cómo estás? ¿El asado dónde está? ¿No hay asado? No. Acá, favorito. Pa. Torta, bueno. Muy bueno. No. Acá, no. A esa altura. ¿Pancho, bueno o meh? Díganme, lo dejo ahí a ver. ¿Pancho, bueno o meh? Es rico. Sí, yo creo que acá. O sea, si me vas a elegir entre un pancho y una lasaña. A ver, la lasaña, pero me gusta, va, no sé. Yo no soy de comer mucha comida casera, porque en mi casa no cocina nadie, chat. ¿Me encanta el chorizo en la boca? ¿Qué? Para, flaco. Las donas, buenas. Acá. ¿Qué es esto? Guiso. Guiso, bueno. Arrollado, bueno. Uy, pollo frito, sexo. Uy, flan, amigo. ¿Tortas fritas? Uh, tengo tortas fritas para comer. ¿Bueno o meh? Sí, tortas fritas. Chat. Bueno, banco. No sé qué es esto. ¿Helado? Favorito. No, no, toda comida chatarra, chat. La peor. ¿Gnocchis? Bien. ¿Omelet? Bien. ¿Esa es milanesa? La milanesa es mi favorita, pero no me quiero equivocar. Creo que es... No, esta es la milanesa. Sexo. Esto es sexo puro. No, qué rico, Diego. Ahí voy, guardame un pedacito. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es esto? Bueno, no sé. ¿Pizza? Bueno. Uy, waffles. Sexo. Uy, tiramisú. No, chicos. El favorito. Ahí, adelante del helado. Ahí. No, qué rico, Diego. La milanesa amnambolitana es top. Está ahí, segunda. Va agarrando el asado. Esto es marinera, creo. Me gusta, pero... Bien. Fideos. Tacos. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Pollo? Ah, pollo, sí. Sopa. Locro. Uh, qué rico. Muy bueno. Esto, para mí, son sorrentinos al final, sí. Frutilla con crema de los favoritos. El chipá es bueno, pero no me fascina. Y esto no sé qué es. Chicos, me gusta todo. Quiero ganar una... Ey, flaco, pará. ¿Eh? Bueno. ¿Les gusta? Lo voy a descargar. A ver si todos opinan igual. Pero... El locro me gusta bastante. Y lo como una vez cada tres años. Me gusta todo. Me gusta todo. Me gusta todo. ¿Ustedes también? Sí, Robert. Las cosas que no me gustan son estas. Miren, se las voy a mostrar. Las escribí en Twitter. Porque, bueno, hay que ventilar en algún momento. Miren. El zapallito, banco. Mayonesa, banco. Sushi, banco. No banco el roquefort. No banco el hígado. La soda, bien, banco. Mondongo, no. O sea, el mondongo, si vos me invitás a tu casa. Y me das de comer mondongo, me lo como. Pero no voy nunca más a tu casa. Brócoli, banco. Morcilla, no hay chance que me pase una morcilla. Va, la morcilla es dulce, pero... Ay, no, no, me asco. Polenta, banco mucho. El apio, lo mismo. Si vos me das de comer apio en una ensalada, me lo como, pero... No vuelvo nunca más. La espinaca, banco. Banco el melón. Las pases de uva, las odio. Aceitunas, me encantan. Menta granizada, no. La odio, un asco. Y la pizza con ananá, está ahí. La pizza con ananá, está ahí. La he probado. No es que, uh, me muero por la pizza con ananá. Tampoco es que la odio. O sea, tengo sentimientos encontrados. ¿Entienden? ¿Qué sé yo? Tenés que probar un buen hígado. Lo he probado. Mi mamá lo cocinó con cebolla, morrón. Lo comí, pero no lo comería otra vez. No, no hay chance. Lo que me gusta mucho son los chinchulines. Se baila toda noche de beboteo. Santa Diabla se lo vive el perreo. Yo sé que quieres ver manzanas. Vamos a ver toda la gente. Ella quiere bailoteo. Se baila toda noche de beboteo. Santa Diabla se lo vive el perreo. Yo sé que quiere. No, no hay chance.